Este viernes próximo, el Estadio Sonora, uno de los recintos más avanzados del país, tendrá el honor de recibir a más de 16 mil fanáticos de México, Pueblo Rico, República Dominicana y Venezuela en esta subserie del Caribe 2013. Y estoy seguro que cada uno de estos visitantes se va a llevar una gran impresión de todos nosotros. Vamos a promover a Sonora, inclusive en todos los rincones del Estado de Sonora, con una sede digna de las Ligas Mayoras y de los eventos mundiales. Y sobre todo, el Estadio Sonora será el retornador para el auge nominario de viviendas y servicios que ha esperado por tantos años Sonora y que ustedes y nosotros juntos lo hemos logrado y lo estamos entregando el día de hoy, porque se integrará a este megaproyecto de puerta a veste, todo y cada uno de los complejos de alrededor para impulsar el crecimiento de la ciudad y del Estado aquí en México. El Estado de Sonora será amplio y destino para nuevas inversiones, más viviendas, servicios y urbanismos que van a cambiar la forma.